Suerte que en el sur haya nacido Y que bublemos las distancias Suerte que en el sur haya nacido Y que bublemos las distancias Suerte por haberte conocido Y porque amar tierra se extraña Yo voy a dejarla estando solo Por ir a ponderte un sonar Porque yo celebro y sufro todo Mis alegrías y mis males de... Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Quiero vivir conmigo No sabes mi vida Estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así Quiero que te quedes junto a mí